Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Me gusta Viene el karma Corre